Música Bienvenidos amigos y hoy vamos a jugar Black Ops de nuevo con mi primo Miguel el Crack Y por si vieron el otro video que tuvo muy mala suerte, a ver si no me toca la suerte de ahorita Bueno amiguitos, aquí ahora no podemos comprar caja, ¿por qué no? Esto es un muerto que le pusimos caja challenge Si, solo se van a comprar las de los paderes Y vamos a ver, ¿cuánto duramos? Si, escriban en los comentarios hasta cuando, en cual nivel moriremos o en cual nivel estaremos Muy bien son Si Y por cierto no hombre, estaba bien buena en otro video Muy bien, soy yo me subí un piano Estuvimos practiqui, 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 practiqui Ay tu turbina Ay no hombre, déjala Practiqui, 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 practiqui Practicamos Varias veces para no ser un fail Pero No hombre, ya me la lleve Ni modo, ya me la lleve No, no me la lleve No, no me la lleve La turbina Nooo Nooo Iba a ser un green No hombre Ay Dios Me caí Me caí en el autobús Muy bien, soy No vamos a comprar caca, soy Va a ser, esto va a ser algo Vamos a ver Ay por cierto Una suerte que Miguel y yo siempre tenemos que Siempre Muy bien, soy Pero ¿Dónde se fue Miguel? Ay Dios No puedo ver nada porque estoy Y no me... Ah no, si me la compre Muy bien, soy No sé si yo soy el señor que está hablando o es alguien más Ah no, si es este Y Miguel es la señora Si escriban en los comentarios si no vamos a comprar cajas Ustedes van a pensar que no van a sobrevivir Pero Llegamos al nivel 11 la ultima vez Que no es tanto pero... Hoy llegamos al 11 Si, alineó la plantita Pues aquí nomás nos vamos a parar nomás para agarrar a la costada de la pared Que va a ser esta de aquí Y... Miguel 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 ¿Qué le pasó a este niñito? Miguel Miguel A ver, espera, 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 espera A ver, di algo Ahora sí, ya te puedo ir Ahora sí, ya te puedo ir A ver, So Me mataron No, ayúdame Ay, espera Espera Que soy este arquitecto profetio, no, ayúdame No, yo te lo grabé Ah, te lo robé Ah, te lo robé Espera, 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 espera Muy bien, So ¿En qué me gasté el dinero? ¿O me lo quitaron cuando me mataron los zombies? Cuando te mataron Ah, qué mala suerte Ah, pues hiciste que... Yo Yo Lo voy a comprar Bueno, amiguitos Los invitamos a que prueben Esto Esta ¿Cómo se llama? Este Challenge Para que Wow Pues lo jueguen Bueno Un montonazo de like Si quieren que juguemos Cristo y yo La compré Ah, me robaste De este Zombie Ay Si No, veamos un poco es que Pues nos estamos contentando Si So Wuuu Ay, no se me alcanza Vámonos Miguel Vámonos No tengo pistola No, aquí Hay que quedar Bueno ¿Nos queramos? Sí No hombre ¿Tú quieres quedarte? Sí O quedarme yo Yo me quedo No, aquí Bueno Yo me voy Ah ¿Qué es? Hoy se escuchó Como un bebé O algo Ay Dios So Es más Es más ¿Para qué abrir esa puerta? Porque no Como no vamos a comprar ¿Para qué la abrimos? Sí Es verdad No te gastes el dinero Nomás una cajita chiquita Amigos Wow Miren Wow Vamos al nivel 4 Y con estos árboles Muy bien ¿Y cuánto amo tengo? Ah 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 ¿Dónde está roto a mí? Andale, está No Ya no me quedo 90 balas, amigos Pobre de Miguel La nook Voy a ir por la nook, Miguel Dice No 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 Soy rico Soy millonario Ah Ya me mataron No es porque soy más millonario Agarra la nook Ah Si es verdad Pero está Está bien alejada Mejor nomás te voy A ver Oh No Ya nos vamos a morir Ya nos vamos a morir Usa toda la pistola No importa No importa Ok, amiguitos Te van a reír en este video Porque Wow Parecemos mosquen plane Ay, Dios ¡Órale, órale! Ya a ver, te morías Por si no sabías Oh, Max, amor Llévatelo, ¿verdad? Muy bien, eso vamos a intentar comprar esta pistola Ahora sí Dice No Cómo me mató Si miran el video Mira Me cargo, me cargo, me cargo, me cargo Me cargo, me cargo, me cargo Mato ¡Muera, qué tonto! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No me asustaste, Tango, la idea que no viene ninguno. Ah, Miguel, ¿te acuerdas de la regla? Podemos comprar una caja. No, 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 no. Eso era porque no nos aguantamos. Bueno, pues sí, es verdad. Ahora nos vamos caminando. Vete, Miguel. No, estás loco, hay mucha lava. Pero, amigo, wow. Wow, amiguitos del señor. Estamos muy asustaditos por ahí. Porque ya veron, moríamos. Y si quieren, a lo mejor, hacemos otro video. Con otra challenge. ¿Alguien de los comentarios de challenge que les gustaría que hiciéramos? Sí, se escriban. Con un brazo. Se escriban en los comentarios qué challenge les gustaría que hiciéramos como... Yo empiezo a hacer una challenge que se va a hacer la imposible. Matar a todos ellos con cuchillos. Aunque no es tan buena porque ahí vamos a morir como al nivel 4 ya. Usamos los cuchillos. So. Yo ahora el pollo atacó. Sí, polla me... Oh, wow. Oh, ya viene el boss, Miguel. Miguel hizo. Mira, 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 no me tiras de sangre, no me tiras de sangre. ¿Cuál? Asura de vos. A veces a mí, solo me maté. Bueno. Asura de vos. A veces a mí, solo me maté. Paco, me maté. Paco, me maté. Valgame. Es exagerado. Eso, Miguel. Muy bien. Ahorita ya acabamos. Ya tenemos 6 minutos en el video, Miguel. Ah no, ocho minutos Nueve minutos Ok, este video va a ser Porque aún no morimos Y no, bueno, de verdad ya morimos Sí, nomás como Dos veces morimos Wow, sí, de verdad hemos muerto Dos tú, dos yo Esa forma en total Cuatro muertes Oye, el boss Nunca vino Voy por el boss Lo voy a jalar de las boquinas Oh, se me acabó el parque Ya voy a usar esta Ay, aquí se me acabó el parque Se me acabaron Todas las balas Oh Yo mero me muero Uy, eso es mucho Lleva más dinero que tú Muy bien, el video ya lleva Diez minutos El boss, el boss Vámonos, vámonos, vámonos No, ábreme la puerta Ábremela Cierrele, cierrele, cierrele Para que no se meta ¿Dónde? Se mete Yo la también No, yo la también Que asusté No, es una araña Ay, por cierto Ya Miguel Me dijo mi secreto Le tengo miedo a los mosquitos Y a las arañas So Ay, Dios Qué rica Sí No sé Ay, qué tiene Hasta Gina les tiene miedo De prank versus prank ¿Lo matamos? Tengo ganas de matar al zombie Porque ya No está así Ay, por cierto amigos En esta parte que vamos a ver ahorita Es de donde siempre Miguel y yo nos moríamos Pero vamos a ver Si no nos movemos ahorita No, ya no nos vamos a morir Si yo me voy a ir abajo Que me lo compren Mi bebé Abajo lo compren Mi bebé Abajo lo compren Mi bebé Abajo lo compren ¿Puedes comprar este fusil? Sí, compras este fusil también ¿Qué? Ay, no hombre Muere sniper ¿Puedo ponerse snipers? Sí No, el sniper es un fusil Yo ya me lo voy a dar Yo también Ahí te quedas No sé por quién voy a ir Flota Flota ¿Qué? Disculpa tuya Lo mataste No, le quito las piernas Ah, ok Ok Ay Y el que está bien Para cantar la canción No me asustan No les tengo miedo Ponle Música maestro Ponle Ay, no No, no Viene para acá No me tomas No me tomas A ver Ay, como Hasta la señora Ah, me mordió Ay, Dios mío ¿Qué? No puede ser Lo voy a matar Buen vida No, yo te lo digo No, no, no Quítate Haz para allá Tengo la A ver, ahorita me hago para acá Ahora sí Aleja Alejate Alejate Bien, alejate So Este video ya lleva 13 minutos Oh, vamonos a hacer el back a punch Tienes la turbina 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 Compra la, compra la puerta Tú tienes más dinero Ah Ahora tú tienes más dinero O Ahora sí Muy bien Vamos a hacer el back a punch Y vamos a hacer Vamos a hacer Miguel, vente ya Vamos a botar todas las piernas Wow, amigos Nunca voy a jugar así No le estoy con miedo No le estoy con miedo Vente Vamos No le estoy con miedo No le estoy con miedo Ah, se murió el último zombie Hombre Use la canción de No le tengo miedo No sé de escuchar contigo, Miguel Pero cuando pongas el video Ya ves que se va a ir Relájense, amigos Mientras pondremos esta canción Baila, Miguel No le estoy con miedo No le asustan No le estoy con miedo Ay, ahí voy Ni modo Ay, Miguel, vente Ay, Miguel No le estoy con miedo No le estoy con miedo Lo matamos No le estoy con miedo Pues ni modo No te asustan, Miguel No le estoy con miedo No me asustan No le estoy con miedo Aquí es una pieza Y es lo más difícil de encontrar Aquí es lo La hammer El brazo de zombie Míralo, aquí está A ver, ¿dónde? Creo que ya me imagino Dónde va a estar la pieza ¡Irala, ahí está! ¿Dónde? Acá, acá, más que necesito ayuda ¡Irala! ¡Yala, ye! ¡Órale, vámonos! ¡Yala, ye! No te mueras Yo cuando era un hombre En serio, ¿a poco Si se las mochas también te la dan? No, pero como yo creí Que se las tenía como muchas Muy bien, San Miguel Tú te vas a quedar con el último zombie, ¿ok? Ya me oíste, eso, ni modo Ay, por cierto, amigos Si me caigo aquí, voy a ayudar ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, ve! ¡Órale, ve! ¡Ve! ¡Uy, quítate! ¡Ay, Dios! El video ya lleva 17 minutos, Miguel Hay que apresurarnos rápido Y hay que morir rápido Sí, ya lleva 17 minutos Y si ponga el lencho va a llevar 17 Ah, no, 18, que diga ¿Y así que te ha hecho mucho el video? Ah, sí, porque yo no grabo videos así tan largos ¡Espera, no, 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 no! ¡Huele, agarro! ¡Ah, jamón! A ver, voy a dejar este que está atrás de ti Atrás de mí Ay, perdón Me fui mal ¡Ay, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya he quitado! ¡Ahí los tarántulas! ¡Ay, Dios! ¡Mata, mata al que corre lento! ¡Mata al que corre! ¡El que corre rápido! ¡Ya, dale, ya! ¡Sáltales como Mario Bros! ¡Sáltales como Mario Bros! ¡Ya no puedo brincar! ¡Uy, mira cuánto dinero te gané! Ay, porque cómprate esta bebida Porque si te mueres vas a tener tu sangre ¡Ah! Ya me la tomé ¡Ira! ¡Ay, me tocó una rosita! ¡No, pero no! Bueno, Luigi Miguel, ¿este video cuánto crees que lleva? No sé, subir una hora o... ¡No, hombre! ¡Veinte minutos! ¡Eh, que le trajeron piernas! ¡Para la cara! I actually killed... I actually killed a zombie But he thinks that he grew legs on him So, I'm not gonna say it Muy bien, so... ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡En serio! ¡Eh, revivente! ¡No maten al último conmigo! ¡Me voy a dejar conmigo! ¡No, eh! Sí, ya sé... ¡No te muevas! ¡Te intento revivir! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡No te muevas! 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 ¡Ah, ok! ¿Si tú le pones pausa? ¡No! ¡Ya está! ¡Ok! 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 Ya no podemos morir, amiguitos Estamos Contestados, digo yo Sí, sí, por cierto Hice muchos errores ahorita que maté al zombie Y por cierto, amigas, este no es el mismo Yo lo había matado al otro y tú pensando Que le habían crecido las piernas Tuve que dejar este No, sí Hombre, mentiroso Cómo le van a crecer, es un humano Pobre sí No, yo pues Bueno, tú Batman y yo ¿Quién me da? No, tú eres Robin No, no sé Robin, no me gusta ser Robin Nadie le gusta a Robin Muy bien, la canción comienza No les tengo miedo La canción Ay Dios Y el rápido, rápido, rápido Que sea el Pacapancho con estas pistolas ¿Qué haces? No me digas que... No es拡en de esto No No he No hay No hay Zomino ¿Es para que fue? ¡Sí! Voy a sacar dinero de mi banquito Ay, pues me prestas por favor De tu banquito ¡No! Perdería 10 años Reconestando todo este dinero ¡Qué feo, Miguel! Pero te va a... El caráño no me quiere sacar mi dinero Pues es que no quiere ¡Ajá! Ahorita te voy a dar su dinero Él no se compró una pareja ahorita Pero me parece que no me sacaré el dinero Te voy a matar, ¿eh? No quiero, porque no tengo quien pagar No, 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 no Tú no eres el hombre de daño El hombre de daño Muy bien, yo voy a estar armando La máquina de Focopash y Miguel Tratando de sacar su dinero No, 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 no me digas ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo sacar? ¿Te puede llevar el zombie un ratito? Ah, no, tú eres la niñera No, yo Pero tú eres... ¡Eres un incapacito suelto! Ay, Dios Ya lo mataste ¿Cómo? ¿A poco? Ay, Dios Ya valimos Ya valimos Quecito, como tú dices No, sí Ya valimos Ya valimos Sí, se murió Acá hay un zombie Yo quiero que me traigan un pastel con chocolate Y lo pongan en mi comida A mí traiganme juguetes de oro Oh, yeah Baby, Einstein Que hoy... Muy bien Hay que poner trampas Y Miguel, ¿por qué pusiste esas trampas ahí, tío? No sé, pero es que me ponen y dicen No, yo no soy tango, le voy a caer en las trampas ¡Ay! ¡Oh! Te dicen, te dicen que... ¿Por qué dije que no es tango? No, 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 cállate, cállate, cállate Miguel No digas eso ya No, no, no No, la, 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 la ¿Qué es? Te va a castigar el dios de Call of Duty Y va a hacer que te mueras ahorita Siempre cae en mis trampas Cae como conejo de indio ¿Sabes que dije? ¿Qué? Que siempre cae como conejo de india No, de india No, ya no me acuerdo cómo te digo Muy bien, So Yo le voy a ganar el dinero a Miguel Y voy a hacer el fuck up on mi pistola Si no tiene balas, te da balas, ¿verdad? No Qué feo No es que sepa yo No es que sepa yo, ¿eh? Wow Ok, wow A ver, listo Tengo mi... No, ¿por qué? ¿Por qué me...? ¿Por qué me... ¿Por qué me... ¿Por qué rara? Había una turbina y... You know that was mine He didn't notice Oh, 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 oh Ay, quédate Ay, quédate Ay, quédate, tengo nadie Ay, quédate Sí No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy para allá contigo Se cerró la puerta No No Ya ¿Cómo te voy a estar con eso? Más te debes estar con los zombies Ahora de poquita Acá que no tengo dinero Pero... 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 No había ojalá Yo tenía uno de mil pesos No se guardó tan bueno ¡Hola! No se guardó No, en serio Les juro que había guardado mucho dinero Ya no tengo... ¡No, no, no! Ayúdame, ayúdame ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Está tomándola, Riz! ¡Está muy... ¡No! ¡No! Hasta aquí llegó Muy bien, amigos Espero que les haya gustado este vídeo Suscríbanse Si se hizo un nuevo canal Y escriban en los comentarios Qué challenges podremos hacer Y nos vemos a la próxima Miguel el crack murió Y yo también Adiós Te faltó decir Dios Te faltó decir Dios Miguel Adiós